Turkan quería irse después de todo lo que había pasado. Turkan, que acudió a su madre, no pudo conseguir lo que quería. Nesrin dijo que no dejaría que Turkan dijera que regresó a casa antes de que transcurriera un mes. Las reservas de Nesrin sobre la nación obligaron a Turkan a volver a esa casa. Turkan regresó a casa con ese frío. Sommer, que se llevó su frío Turkan a casa de inmediato, lo trató bien. Turkan también le dijo a Sommer que ya no quería irse. Por otro lado, la prioridad no estaba ociosa. Le contó a Mia todo lo que había pasado. Cuando Main se enteró de que Sommer y Turkan tenían una aventura, se volvió loca. A ver, ¿veremos a Sommer y Turkan enamorarse? Veamos qué tipo de movimiento hará Main contra Turkan cuando escuche estas cosas. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.